que tal como dijo ayer el presidente, es una semana difícil en la que debemos estar preparados porque se presentan días duros. Vamos a encarar la fase alta de esta pandemia con la esperanza que en cuestión de unos días podamos estabilizar la situación y comenzar la fase decreciente. Efectivamente, este es también un momento para la esperanza y esto es así porque en esta lucha en la que estamos haciendo enormes esfuerzos para doblar el pulso al virus y conseguir al final vencer esta enfermedad, contamos con dos grandes aliados que sabemos que están dando y van a dar sus frutos, los ciudadanos españoles y el Sistema Nacional de Salud. El primer aliado más poderoso está resultando ser un gigantesco equipo de 47 millones de ciudadanos que están dando toda una lección de coraje, de disciplina y de heroísmo en el cumplimiento estricto de las durísimas medidas de confinamiento que nos hemos impuesto para frenar el contagio. A todos y cada uno de ellos debemos mostrar nuestra gratitud porque sabemos que este es el único camino. El otro gran aliado es nuestro Sistema Nacional de Salud que está demostrando una gran capacidad de respuesta ante una situación excepcional. Para hacer frente a estas comunidades autónomas van a estar al servicio del Sistema Nacional de Salud. Quiero acabar como he empezado apelando a esta enorme tarea colectiva que nos hemos dado que tenemos todos los españoles. Esta, insisto, va a ser una semana difícil. Llegar al pico de la epidemia como esperamos poder conseguirlo en los próximos días no significa resolver el problema. No hay que dar un paso atrás. Es la primera etapa, llegar al pico. La segunda etapa es doblegar la curva y la tercera etapa es eliminar el virus. Pero la primera etapa, cuando la consigamos, no implica, no significa que hayamos resuelto el problema. No hay que dar un paso atrás. Y la mejor nueva medida que podemos proponer y que proponemos al conjunto de los españoles es seguir cumpliendo de la forma ejemplar, como lo están haciendo el conjunto de medidas que, insisto, están entre las más drásticas que se han adoptado en la Unión Europea y en el mundo, seguir.